Señores, bienvenidos al unboxing de esta edición de lujo de un disco de Luis Miguel que se llama Cómplices. Salió en el 2000, ¿de qué año dice? 2008. 2009. 2009. Y tuvieron que pasar cerca de 6 años para adquirir este producto en Mixup. En 192 pesos porque fue una edición muy cara. Sí, la verdad es que era muy cara. Y creo que el DVD incluye una canción que yo nunca he escuchado. Pues por eso era una edición especial. Varias cosas adicionales. Edición especial DVD. Ya tengo con que entretenerme ahorita. Mira, ahí está la tarjeta. Esto es como que la foto promocional ya de todas sus giras. Un poco no es bello. Está hermosísimo. Está hermoso. El disco. Mira, aquí te debería yo de esta. Sí, pero ahorita estamos aquí en las ciudades, los cambios. Bueno, el disco supongo que es lo mismo. Supongo, sí, es lo mismo. Creo que el atractivo es el... El DVD. El DVD. Y bueno, pues la cajita de cartón. ¿Cuáles son las canciones que vienen en el DVD? Si tú te atreves, te desean. Y disfraces, dice, ¿no? Sí. Track inédito. Edición especial del álbum cómplices. Incluye cinco postales. Conmemorativas. Y tu imaginación en versión remix. Track exclusivo para descarga en forma digital. Bueno, yo soy... Chacachachán. Pues parece que es igual al normal que tengo. Y que van a... Viene la latra de todas las canciones. ¿Y cuál es la mejor canción del disco? Todas ¿Todas te gustan? Bueno, es que las escribió Manuel Alejandro ¿Qué se puede esperar de él? Fue abierto después de... ¿Cuántos meses? ¿Tres meses? Como tres meses Es que no habíamos tenido oportunidad de hacerlo A ver, ¿y este contacto? ¿Qué incluye? Pues, miren Más o menos de que tenga agua aquí Es aquí Sencillo promocional Prohibida su venta Advertencia Advertencia Respondet Gracias Tú me olvidas, te prometo No, esto es conmigo Aquí me tienes con la máscara impecable Te gustó la canción Es del mismo estilo del disco Que bueno, nada que ver Nada que no puedas ver ahora en YouTube Y hasta con mejor calidad que el DVD Y hasta con mejor calidad que el DVD Es de lo que se veía Es de lo que se veía Es de lo más sensual Es de lo más erótico Bueno, y el disco Es la versión normal Trae las 12 pistas Y bueno, no En la caja venía Esta otra tarjeta Con el código de descarga Falta ver que todavía tengamos la oportunidad de descargarla No, desafortunadamente ya la página de internet de Luis Miguel Ya no permite descargar Descargar el track inédito Y aunque aquí dice que el disco Cómplices La versión de edición especial Está disponible en iTunes La verdad es que no Así que ya veré como conseguir Ese track inédito En una versión remix Bien, pues ese es el contenido Del DVD Y me parece que es el último mejor disco De Luis Miguel Con buenas canciones De principio a fin No, no me las sé todas Pero El siguiente disco no me gustó en lo absoluto Fueron como Pero fueron canciones como Tomadas de otras producciones De Reyes Bien, esperemos que Luis Miguel Lance próximamente un nuevo disco Y ya se ponga a trabajar En otros conciertos más Que deje de echar la flojera Si no me voy a tener que ir a Estados Unidos Y que vaya ¿A dónde? Y que vaya Al carnaval de Matandela Ah, sí Ahí nos vemos en la próxima Situ T3 Ay, ay, ay Buenas noches